Hola familia, estamos en Rewind con Paco y he revisado una película hace tres editas justos que yo en su momento, bueno, la vi y dije, un 5, una película normalita, tampoco me dijo mucho y ahora me ha gustado, le he subido la nota, creo que el primer Rewind con Paco es el que le subo la nota y hablo de Salvajes, película del 2012 de Oliver Stone bueno, Oliver Stone después de World Trade Center, Alejandro Magno, incluso un Domingo Cualquiera volvió a su lado más oscuro, a su cine más negro, a su lado más salvaje, nunca mejor dicho y nos regaló este, para mí una mezcla entre un cómic, una novela gráfica y una aventura realmente en la frontera entre California y México sobre dos chicos, Taylor Kiss y Aaron Taylor Johnson, muy jovencitos, que los conocían muy poca gente en el 2012 y Blake Lively, que ya venía de Gossip Girl, de ser conocida que bueno que hace esa pareja, tal cual, de tres, una pareja de tres que son unos grandísimos traficantes de marihuana en Baja California y que resulta que la madrina, la reina del cártel en México, que es Salma Hayes pues necesita saber sus métodos para enriquecerse con John Travolta haciendo de agente de la DEA corrupto con Benicho del Toro haciendo de ese segundo, mano derecha de Salma Hayes totalmente desatado, el que tortura, el que mata, el que secuestra el que viola, el que habla mal me parece, bueno, un papel Benicho del Toro que viene como anillo al dedo además caracterizado muy mexicano, muy del cártel un gran elenco y lo que más me gusta de la película, sinceramente y ahora con la revisión, para mí ha ganado es que parece realmente una novela gráfica tiene una estética muy chula tiene un ritmo endiablado dura dos horas, diez, pero se hace súper rápida y luego tiene un final, un doble final sin spoilear, que te hace interpretar como hace Nolan, por ejemplo, que está tan de moda ahora varias situaciones tú qué harías en ese momento, cuando llegue al final bueno, en Paco Infinity, insisto en su momento para mí fue un 5, 5 y medio digo, bueno, evidentemente Oliver Stone atrás de las cámaras es una buena película pero tampoco me dijo mucho pero ahora sí verá que le doy un 6, un 6 y medio Revisión en salvaje, una película que merece mucho la pena y que fue muy maltratada en plan, Oliver Stone que hace metiéndose en estos derroteros y que me parece una película chula de su filmografía sobre todo teniendo en cuenta lo que ha hecho en los últimos años bueno, hasta aquí el Rewind con Paco de hoy dejadme aquí abajo en comentarios que Rewind queréis que haga ya sabéis, revisión de películas y di mi crítica, mi review rápida suscribiros al canal, por favor por favor, suscribiros al canal ayudadnos a crecer darme un like, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo, familia chao, chao